1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Pues bueno, le vamos a dar marcha al baile Nos vamos a poner a bailar, que estamos bailando Y no vamos a parar de bailar, de bailar, de bailar Sí, sí, con este ritmo bueno, esta música buena Nos ponemos a bailar, sí, sí, nos ponemos a bailar Mucho tiempo, porque con esta música uno tiene fuerza Sí, sí, pues bueno, vamos a contar cosas en esta canción Esta canción se llama elegante Sí, 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 se llama elegante Sí, 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 se llama así Porque las mujeres van muy elegante Sí, 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 se ponen vestidos, se ponen ropa Sí, 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 y van elegante Por ejemplo, ahora en la pista Guarda alguna mujer Mírala bien Y que ves que está Muy elegante Está muy elegante Sí, 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 y no solo en la discoteca No solo ahí Por la calle Por donde vayas Sí, sí, sí Se juntan las tías Se juntan las tías Se ponen ropas y se dan un pase Se van a tantos sitios Se van a bailar, se van a comprar, se van a beber Se, 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 esta canción se llama Elegante Se, 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 se llama Elegante Porque las mujeres, mujeres, gordonas, tías, bopedonas, guapísimas Se ponen elegante Y no solo eso Mirale el coche que tiene Mirale el coche que tiene esa mujer Un coche elegante Se, 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 todo le gusta elegante Se, 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 pues bueno Vamos a mirar Vamos a mirar todo lo que tienen Esas mujeres guapas Se, se, y vamos Y vamos a hablar Se, se, de Penélope Cruz Y Mónica Cruz Esas dos hermanas Son tan elegantes Se, 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 menudo, menudo, menudo pecho tienen Menudo pecho tienen Esas hermanitas Cruz Esas hermanitas Cruz La Mónica Cruz La Mónica, la Penélope La Mónica, la Penélope La Mónica, la Penélope Se, 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 menudo pecho tienen Se, 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 y tienen Y tienen, y tienen Y tienen un trasero Un trasero Que te chupa los dedos Se, 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 se La Mónica Cruz Y la Penélope Cruz Se, se, se Esas hermanas elegantes Pues bueno Pues bueno Pues bueno Seguimos en la pista Bailando Seguimos en la pista Bailando Se, 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 se Las tías Esas tan guapas Esas tan guapas Que están bailando Se, se, se Y nos ponemos a la pista Las miramos Le echamos un ojo Vemos que ropa elegante viene Se, se, se Y esa ropa elegante Le adora Le adora El trasero El pecho Se, se, se Le viene bien Está guapísimo La ropa que llevan Alejantes Esas tías Se, se, se Y le queda Le queda El trasero Le queda El trasero Tan guapo Esas tías Tan elegantes Y son Tías Mujeres Guapetonas Riquísimas Guapetonas Se, se, se Y vamos a hablar Vamos a hablar Porque son tan elegantes Se, se Se ponen fresquita Se ponen fresquita Se ponen guapísima Se ponen guapísima Se, se, se Tan guapas Que están Tan elegantes Y da Igual Lo que hay que hacer Pero Las tías Son elegantes Un paso pa'lante Un paso pa' atrás Un paso pa'lante Un paso pa' atrás O es bueno O es bueno Yo soy DJ Martínez Y esta canción Se llama Elegante Pasárselo Bien En la discoteca Disfrutar De la vida Y mucho más Y adiós Un paso pa'lante Un paso pa'lante Un paso pa'lante Pasárselo Un paso pa'lante Un pasó De la vida Un paso pa'lante 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 Dun workshops Un peso T Un Discroute gly Un Un Gracias por ver el video.